Buenos días a todos, Chris Derren by HomeAdvisor como siempre. Hoy nos encontramos en el complejo residencial Villas Bávaro. Villas Bávaro es un complejo digamos histórico de la zona. Una de las ventajas de este complejo es el acceso a la playa del hotel López San Costa Bávaro. Es un nuevo hotel y la playa es fantástica. Miren ustedes que lindo. Esto es literalmente el paraíso. ¿Quieres saber más? ¿Quieres invertir en esta zona? Contácteme al email que está ahí abajo.